hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un haul pero de sandalias zapatillas para el verano así es que si tú quieres ver cuáles son y cuáles están en tendencia este verano 2021 sigue viendo a continuación ok chicas comenzando con el primer par de sandalias que son de la marca y en este son éstas con la plataforma de alrededor una pulgada de alto y tienen esta tirita aquí son blancas pero tienen como textura y poco de hilo y tienen obviamente aquí para cerrarlas y todo eso estás están viendo muy trending este verano muchas chicas siempre veo que tienen un tipo de sandalia de este estilo y es muy casual pero como que te da altura una altura que es caminable y puedes hacer correr lo que tú tengas que hacer sin ningún problema también de la misma marca me compré éstas y éstas son de altura tres pulgadas me gustan éstas porque tienen el tacón transparente y también la lo de aquí es transparente y otra vez volvemos a la tendencia que se está viendo mucho este momento que es con este tipo de corte no sé cómo se llame pero este estilo cuadrado y esto en tipo zapatilla muy chonin este verano así es que si no has conseguido un par similar o éstas te lo recomiendo vamos a seguir primero con lo que compré en macy's para que así sea como que más fácil ahora tengo la marca se ven daos y me compré éstas como les digo la plataforma alta está muy de moda en sandalias especialmente si es así esto me parece que es como tres pulgadas de alto y son súper cómodas chicas no les miento cuando les digo que son cómodas lo único que sí tengo que decir es como es como para pie más delgado yo tengo la fortuna de tener pie delgado pero si tú tienes un pie ancho tal vez no sientan cómodas para tu bien no lo sé pero para mí fueron súper cómodas y la textura el material están trending o sea éstas no te pueden fallar en un outfit casual o más elevado así es que te lo recomiendo mucho como les digo es de la marca se vendió súper bonitas y lo más importante chicas cómodas las siguientes son de tommy shelter y son éstas otra vez con la plataforma como cuadrada de enfrente son blancas y lo que me gustó es que tienen como esta banda que va alrededor de tu pie no sé cómo se diga esa parte de tu pie pero en esta parte se ven súper bonitas es como una mini bufanda para tu pie muy lindo los colores me encantaron porque esto es blanco y esto tiene blanco así es que puedes usarlo con azul rojo amarillo verde por los colores que tienen en esta bufanda súper lindas me encantaron y cómodas obviamente tiene una súper plataforma muy delgada en las siguientes zapatillas son de steve madden estas zapatillas son con este tipo de tacón que está súper súper trending ya de desde un buen momento desde que empezó el año me parece súper delgadas parece que estos son como alrededor de dos y medio enches o casi ya tres pulgadas de alto y lo mismo de aquí lo cuadrado y terminan con esto que va en medio del del dedo también otra tendencia que también se está viendo mucho es que vaya al red esto vaya alrededor del tobillo así es que se ve súper trending negras nunca te puede fallar y son cómodas lo único que si es que al caminar con que vas a sentir que se te van a salir pero no se te van a salir pero si son cómodas para para zapatillas obviamente todo este estilo está muy trending este verano y hace ver el pie muy sexy que las siguientes son de la marca y nc me encanta mucho esta marca tiene modelos muy trending y a precios muy económicos lo normal y este está en el color como nude no te pueden fallar pero esto tienen algo más divertido ya que tienen como diferentes colores aquí y estas son bolitas el tacón es bolita y son de tres pulgadas me parece de alto y como les digo aquí termina en cuadrado trending aquí también son de las que van entre medio de los dedos super trending y el color nude o sea no puede fallar y puedes añadir como un pop of color y también se amarran al tobillo estas tiritas super sexy trending me encantan también otras que me compré estos ya son de target y estos son el color nude son sandalias básicas que no te pueden fallar para el día al día tienen como esta textura unas como cositas encima son cruzadas básicas no te puede fallar en realidad en un outfit bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero y les haya gustado este haul de zapatillas y sandalias si quieres ver más hauls o vídeos de fashion no se te olvide darme un like suscribir y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo poste un nuevo tutorial hasta la próxima no 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 no